Muy buenas tardes, acabamos de terminar la calificación de esta muestra regional de ganado Big Master en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en la Feria Tamaulipas. Más de 180 ejemplares que participaron en esta feria regional. Pudimos observar la calidad genética y el avance genético que están haciendo a través del trabajo día a día con las hembras y con los machos con una excelente calidad genética. Yo los invito a que utilicen la raza Big Master, a que vean la calidad genética que se está produciendo en México y que conozcan la raza, una raza que trasciende fronteras y que se puede utilizar en cualquier región del país. Yo agradezco mucho la invitación a la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado Big Master por la oportunidad que me dan de participar en esta feria y sobre todo de calificar los ejemplares que pasaron el día de hoy en la pista de calificación. Muchas gracias, los saludo con mucho cariño, que tengan una excelente tarde.